¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Soy la gata vegana y ahí tenemos a Kintaro y ahí tenemos a Hideki que os voy a enseñar, bueno, voy a hacer un pequeño tour de su casita, ¿vale? en el mes de septiembre. No quiero decir que os voy a hacer un vídeo cada mes, lo que pasa que si hay algunos cambios considerables pues os hago un vídeo y así pues vais viendo cómo están ellos y cómo va cambiando su casita, ¿no? Bueno, ya sabéis que Kintaro está malito, aunque ahora está ahí con cara de tonto porque se estaba durmiendo y está alucinando con el flash, pero bueno, está malito con lo de los dientes, está todavía con lo del resfriado, en fin, que nos estamos. Y Hideki está muy, bueno, está bien, excepto por las patitas, las dos delanteras que las tiene muy sequitas, entonces lo que he hecho es cambiar de lecho que ahora os lo enseñaré. Bueno, como veis, la jaula es la jaula de siempre, ¿vale? con el trap, que sabéis que me gusta ponerles para que estén más tranquilitos y para que, bueno, para que tengan cobijo, ¿vale? Tienen aquí su sueno, que pueden acceder desde aquí o desde abajo. En las camitas la novedad que hay es que por fin les he puesto un metacrilato todo seguido, ¿vale? Que es mucho más higiénico, más seguro, entonces me quedan perfeccionados aquí los agarres, pero en los dos casos he puesto metacrilato en una sola plancha, entonces eso hace que sea más higiénico y más seguro, además. Fijaos el grosor que tiene, así que es seguro para ellos y al estar tapado pues tampoco se lo comen ni nada por el estilo, ¿no? Aún estamos usando telas finas, ¿vale? porque aún hace calor por aquí, pero ya vamos a tener que empezar poner mantitas más gordas, pero bueno, en eso más o menos no hemos cambiado mucho, lo que sí que había cambiado es la base que ahora es fija por fin. Bueno, aquí tienen un palo de alfalfa prensada para masticar, que la verdad es que no le hacen caso, tienen más de uno, igual que pasa con los dados de alfalfa, que ya os los enseñé en otro vídeo, que igualmente tampoco les, no sé, yo alucinaba porque pensaba que les iba a gustar mucho y nada, ni los tocan, así que ya veis. Aquí siguen teniendo la football y aquí tenéis la espiral de maderitas, que bueno, ya os enseñé en otro vídeo cómo hacerlo. Bueno, en el bebedero la novedad que he puesto es ese pingüinito, si lo veis ahí más o menos, que era de, pues no sé, de alguna cosa que tenía, un juguete, no lo sé porque hace años que lo tengo porque es muy mono y entonces no pesa nada, entonces flota. ¿Y esto para qué sirve? Para saber en qué nivel está el agua. Lo vi de casualidad, bueno, atiendo online viendo bebederos y vi que unos llevaban una zanahoria chiquitita y dije, pues voy a ponerle yo un muñequito y la verdad es que está bien, porque si está por aquí, ¿sabes? Pues el pingüino está por aquí y más o menos ve por donde está lo que está bajando, ¿no? Y así nunca se quedan sin agua ni nada de eso. Es una manera de comprobar por donde va el nivel del agua. Es una tontería, pero es, no sé, es gracioso y va bien, ¿no? Así que es un muñequito de plástico que, no sé, que seguro que tenéis alguna cosita por ahí que podéis ponerla. Eso sí, que no sea, que sea lo suficientemente grande como para no obstruir el el agua y que flote. A ver si se va a obstruir ahí no van a poder beber agua. Bueno, aquí tenemos en el otro lado las novedades aquí son, a ver cómo os lo enseño, esto que es un palo de estos de golosinas que lo compré, que se lo acabo de poner hace nada, lo compré ayer porque es de estos que llevan, son semillas con miel y precisamente para Quintaro, porque como está comiendo, apenas está comiendo, pues a ver si eso le anima un poquito y como lleva miel, pues eso va a reforzarle bastante la defensa, ¿no? Y ahí lo está oliendo, pero vamos, de momento es que no, es que estas cobayas no le hacen mucho caso a las golosinas y demás. Ellas son de verduras y pienso y lleno y poco más. Bueno, uno de los grandes cambios que he hecho ha sido el sustrato, ya que os comentaba antes que tienen las patitas muy secas y he querido probar a ver si da por el sustrato, ¿vale? Esto es papel reciclado, bueno, eso pienso. Esto es papel reciclado, hecho como en virutas que son sólidas pero son un poco blanditas. No es como estos pellets que venden de madera, que son muy muy duros, que a mí para las cobayas no me gustan absolutamente nada porque les hacen daños en las patas. ¿Lo veis? Mirad. ¿Veis? Son unos rulitos de papel que son blanditos. Entonces ellas van andando por aquí y aunque sean sólido, esto no le hace daño a las patas. De todos modos aún no lo he probado. O sea, hacía tiempo que quería probar este tipo de sustrato. La verdad es que es bastante más caro que otros sustratos, pero bueno, es más ecológico y creo que por lo que dicen es mejor para los animales. Y yo en este caso, dado que tiene Hideki este problema en las patas, pues quiero comprobar a ver si cambiando de sustrato, pues el animal mejora, pues aunque sea más caro, pues empezaré a usar este, ¿no? Es que un saco de no sé cuántos kilos, pues con este pedazo de jaula, pues tengo para dos veces. O sea que me va a salir bastante más caro, pero bueno, vamos a ver, es por culpa de este. Ese es el que tiene las patitas, lo veis ahí. En algún vídeo, desde que llego a casa, os lo he comentado que se le secan mucho, mucho las patas y se le hacen, ahora se le han hecho ahí como un par de heriditas y no sé, es raro. Entonces, no sé si puede ser algún tipo de alergia o qué. Entonces, aunque le esté echando aceite, normalmente cuando le he hecho aceite mejora, pero aún así está siempre, siempre con lo mismo. Y la jaula siempre la tiene limpia, o sea que, no sé, no sé qué pensar yo de este enano. Mira cómo bosteza. Es que me encanta ver las cobayas bostezas. Son tan monas. Pues eso, que tiene las patitas, sobre todo las dos delanteras, y le pican porque se rasca así continuamente y si le tocas, vamos, te hace por morderte, o sea que le duele o le pica. Así que también le estoy echando una pomada y no sé, a ver si entre las dos cosas conseguimos que mejore, que se nos han puesto los dos aquí malos a la vez. Este. Ah, mira, ahora sí se está comiendo la barrita. Es que no la había, no es que no le da tiempo a verla, porque la he puesto y me he puesto a grabar y no le había dado tiempo. Bueno, y aquí en el piso de abajo, nada, ya como sabéis, les tengo aquí sitio porque los juguetes y tal los tienen fuera. Aquí, ahí donde pongo el recipiente, donde les pongo las verduras, pero bueno, eso, eso es igual que siempre, ¿no? Bueno, aquí tapado. Una novedad también, es este, es esta caja, que veis que tiene ahí una mantita, antes tiene una camita, pero ha habido que lavarla. Eh, y nada, simplemente hace de cabaña y les ha, vamos, les ha, les ha gustado un montón, están todo el día metidos, ¿vale? Por aquí no tienen nada. Bueno, acaban distribuyéndolo todo por todos sitios. Por aquí tienen, eh, bueno, la puerta siempre abierta, como ya sabéis, para los que no sean el primer vídeo que vean. Eh, este juguete, que lo siguen teniendo por aquí, que al ser ligero, pues la verdad es que le empujan. Eh, otro bloque de estos de alfalfa, a ver si le hacen caso algún día, porque no hay manera. Este rulo, que también a veces juega al gato con él, aunque me tropizo yo más que otra cosa. Otro palito de estos, que los corté yo por la mitad, de los de alfalfa, pensad, es que son súper duros. Entonces, esto para conejos debe de estar genial, pero a las cobayas, por menos estos, no, es que no parece atraerles nada. Y eso que, no sé, pensaba que les iba a gustar mucho. El túnel este birriático, pero que usan bastante, que os enseñé a hacerlo, ¿vale? Es, la verdad es que lo usan, no sé, si les mola, pues mira, te cutre y, y demás, pues ahí está. Y bueno, aquí en este lado, eh, la zona de ocio, que la utilizan mucho. Están casi todo el día, eh, o en esta zona, o en la caja que os he enseñado, en la jaula, eh, están a raticos, nada más. Bueno, aquí tenéis una, una rodaja de esponja de lufa, ¿vale? Una esponja natural, vegetal, que se lo pueden comer, aunque igualmente estos, eh, yo no sé para qué les compro cosas, porque de todos modos no les hacen ni caso. Eh, este fue una rodaja que compré, o sea, perdón, que le corté a esta esponja que compré, que ya, ya, imagino que ya habré publicado el vídeo para cuando veáis este, que ya os enseñé. Eh, aquí otra maderita, que esta es de las que venden para roedores, esa maderita sigue estando exactamente igual, piñas, más bloques, más maderas por ahí. Bueno, aquí esto es una, un palé, que el mes pasado estaba, estaba distinto porque hacía un segundo piso, ¿vale? Y ahora, ahí veis que está haciendo, formando cueva, ¿vale? Les he dejado, eh, tela colgando para que todavía sea, tengan más intimidad, que entren. Y la verdad es que les gusta mucho esconderse, esconderse ahí. Aquí tengo madera, son dos maderas que, para proteger el suelo, que no, no, si se hacen pipí o todo eso, que no haya ningún tipo de problema. Esto si no, las tiro y las puedo cambiar, pero el suelo ya no. Entonces, luego va protegido con, con más tela, para que estén calentitos y cómodos. Entonces, esto es un bloque de, de calcio, de este, de corrector vitán, eh, calcico, ¿vale? Para que cuando necesitan sales o lo que sea, esto pues lo chupan o lo muerden. Tenemos más maderas, una pelotita, otro palo, he dicho eso, que no me hacen ni caso, una piña. Estos corazones que han tenido un montón de éxito, sobre todo a Hideki, le encantan. O sea, que esto es una de las poquitas cosas que sí le han hecho caso de los snack y todo eso. Estos les han gustado mucho, los enseñé en otro, en otro vídeo también por ahí. Y otra novedad es este espejo que les he puesto, que es un espejo que tengo para, para cuando tengo pichones de, pues de palomas o bueno, de algún tipo de pájaro. Como es bueno que se vean para reconocer su, su especie, pues se lo he puesto, pues para sacarle un uso mientras tanto. Y es gracioso porque a veces se miran y, y bueno, no sé si, tampoco les hacen un especial caso, pero bueno, es algo así un poquito distinto. Y bueno, aunque realmente tienen aquí centrado los juguetes, sabéis que pueden salir por ahí por todo el resto de la habitación y por el resto de la casa. Que ya lo he cerrado en la puerta para que el gato no entre y esté dando el follón como hace siempre. Y nada más, estas son las, las novedades que ha habido este mes. Creo que lo más importante ha sido, bueno, el cambio de situación de la jaula, que antes estaba aquí, bajo la venta, pero cuando Quintaro se refrió, pues la cambié allí. Y, y puse estos palés y todo esto que estaba en esta esquina, lo cambié allí. Así que están ahí unas situaciones, están un poquito más recogidos. Y ya os digo, el sustrato es el mayor cambio, que, que bueno, por lo que dicen, la verdad es que es el mejor sustrato que hay, sobre todo para cobayas. Lo único que me queda comprobar es el olor, a ver si, si guarda bien el olor o si es demasiado apestoso en cuanto se ensucia. Pero bueno, como lo acabo de poner, vamos, estoy estrenándolo, así que todavía no me ha dado tiempo a comprobarlo. Lo que sí que he visto, como os he comentado, que es más blandito, cosa que me gusta. Así que vamos a ver si a estos dos les gusta y va todo bien. Pues nada, aquí veis a, a los pequeños que están deseando echarse la, la siesta del borrego. Y os dejo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.